¡Hey! ¿Qué pasa, Dogotos Islandia? Soy Pachi Mejías, posiblemente el que viene a los más mancos del mundo, y estamos aquí, en Left 4 Dead, con Francis, con Luis, y ¿dónde está Willyrex? ¡Y con Willyrex! Y vamos aquí a curarnos primero, porque estamos tocadillos, para variar, seguimos sin tener un arma que nos mole, misión, encontrar un arma guachi, Quiero probar, a ver, ya que se están dejando aquí esto, vamos a probar si me puedo curar al 100% otra vez 98 A ver 99, o sea, ¿no me he curado al 100% nunca? ¿No? ¿No puedo curarme al... ¡Machete! Bueno, de momento tengo un machete Estoy al 90... No me puedo curar a más del... No puedo estar al 100% nunca, vaya Bueno, pues nada, gente ¡Apa, entro! A ver, a ver, a ver, a ver Esto está lleno de cloacas ¡Huy, chua! Vale, las tuberías de Super Mario Tengo ganas ahora de seguir jugando Juegos de Super Mario Me encantan Acá, Love Duty Y al Space Marine, que es un juego que me encantó un montón Y nunca he grabado ese juego Pero me gustó mucho jugarlo cuando me lo compré Que tiene una historia súper chula de cómo me lo compré Que ya lo contaré ese juego, ese juego Me cuento la historia de cómo lo compré, así que... Vale, yo me callo Pues vamos a tener que saltar ¡Uy, qué torta me he dado! Podría haber bajado por las escaleras No, 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 no ¡Machete! ¡Ay, pero no te metas en el medio! Vaya guantazo que me he dado Ahora me lo hicieron ¡Aquí hay armas! Pues nada, encima no hay armas chulis ¡Me voy a tener que borrar! ¡Buah, pero Francis está peor! ¿Qué te ha pasado a ti? ¡Ah! ¡Toma! ¡Y gracias! ¡Aquí hay armas! Vale, pero no estarás que me gustan Bueno ¡Munición! Pues vamos al lío Pero ¿por qué están viniendo ahora por ahí? Madre mía Pues eso, no sé Tengo... Estoy ahí jugando También el Pokémon Que me encanta Pero ese... No sé... Bueno, sí, puedo enchufar la Switch y grabar Pero... ¡Ostras! ¿Qué está ahí? ¡Oh, carajo! ¡Eso es un... 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 Bueno, pues ya está! ¡Fuera la Switch! ¡Cargando! ¡Y el Speeder! ¡Espera! Pero darle algún tiro Aunque sea Mira, aquí hay una puerta Pero aquí dentro no hay absolutamente nada Sí, bueno Una sartén Cierra la compuesta ¡Vale! ¡Joe! Vale Otro... Otra pantalla de... Vamos a hacer mucho ruido A ver... Pues nada ¿Qué rifle? Así lo cerrarás ¡Recarga! Muy bien ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuerza a tierra! ¡Fuerza a tierra! ¿Eh? ¿Se coge el Q-47? ¿Dónde está? ¡Uuuh! ¡Probaré el texto! ¡Suuu! ¡Hay uno! ¡Ole! ¡Ole! ¡Despejado! ¡Adelante! ¡Ole! ¡Corramos! ¡Uy! ¡Recarga! Y además aquí... ¡Espera! ¡Oigo un boomer! ¡Venga! ¡Toma esto! Bueno... ¡Pastillitas! Tampoco... ¡Francis! ¡Toma! ¡No te puedo dar pastillas! ¡Me he tomado las pastillas! ¡No servirán! ¡Me han mirado con una mala cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Igual deberías curarte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Un Hunter tiene a Zoe! ¡Ya no! ¡Vamos a comer! ¡Recargando! ¡Madre mía! Bueno, pues no está tan mal. ¡Uy, bo! ¡No! ¡No! ¡Vamos por aquí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Viene una guerra! ¡Viene una guerra! ¡Nada de aquí! ¡Mierda esa puntería! ¡No! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! ¿Qué le ha pasado? Parece que está en la mierda más absoluta. Pero en la mierdísima, ¿eh? Recojar defibrador... Es que está todo súper oscuro. ¡Escuchad! ¡Hay armas aquí! Bien. Por aquí no puedo subir. Ah, sí, sí. Puedo subir por aquí. Estoy segura de que es un Hunter. Alguien debería cubrir a Francis. También tiene un botiquín. Se está haciendo el duro. Me vienen tres tornudos. ¡Escuchad! 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 Si me está haciendo frío... Pues me dan estos nudos. Mira, aquí tengo... Volotov. Me gusta el volotov. Pues... Por la ventana. Aire fresco. Uy, madre mía. Tengo muchos mocos. Unirse... Otra vaca. Ah, no, es un tank. Es un tank. Y no me puedo mover. O sea, vaca y tank, a lo mejor. Uy, va, uy, va, uy. ¿Por qué vienen todos a la vez? Sí, me voy a tomar una píldora, porque tampoco tengo nada más. Vamos para adentro. ¡Oh, menos mal! ¡Ole! Venga, chicos. ¿Para adentro? ¡Oh, yes! Bueno, pues hasta aquí el segundo capítulo. Estamos a salvo por ahora. Un besazo, sed felices y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!